En los últimos años, los pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia y Antioquia han debido enfrentar diferentes retos, entre ellos el tener acceso ágil y rápido a la tecnología para tratar su enfermedad. Entonces se necesita más celeridad. Muchos de los tratamientos para enfermedades huérfanas o raras se consiguen a través de procesos judiciales, pero bueno, nuestros pacientes están pudiendo tratarse. Estos pacientes también necesitan contar con centros especializados que se dediquen al manejo de estas enfermedades huérfanas, con el fin de integrar todos los servicios de salud en un mismo lugar. A pesar de que se busca mayor agilidad en los tratamientos, los procesos de diagnóstico han mejorado según Luz Victoria. Esos años de espera, consiguiendo el nombre de la enfermedad, han disminuido. Antes hablábamos de 10 años, hoy podemos hablar de pacientes que tienen su diagnóstico en dos años, en tres, y se debe a que hay más conocimiento. Se espera que la reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República tenga en cuenta un abordaje diferencial para los pacientes que tienen enfermedades huérfanas, destine recursos que permitan mejorar el tratamiento de estas patologías y que promueva la construcción de políticas públicas para esta población.